Hace ya más de 20 años que vinimos aquí, que empezamos esta excavación. Hasta ahora no ha acabado. ¿Te acuerdas tú de cómo fue el principio? Sí, es verdad. Y por el paso nos hemos ido haciendo un poco viejos. La verdad es que aquello sucedió a finales de octubre de 1988, cuando en estos terrenos un tractor con unas grandes vertederas arrancó una piedra, una piedra grande, y pensaron que podía ser, en fin, de una tumba, de algún tesoro, alguna cosa, y por medio nos avisaron desde el ayuntamiento que viniésemos a ver qué era aquello. Sí, fue de la Universidad Popular, el taller de arqueología, que entonces funcionaba. Ya hace tiempo que no. Venimos, nos pusimos a excavar y pensamos, bueno, pues esto será una excavación de 15 días, porque una tumba de esas no se tarda más. Sí, es que pensábamos que era lo habitual que había aparecido por los alrededores al menos lejos, que era una tumba de cista, una tumba individual o a lo sumo de dos individuos, como apareciera lo normal, de este tipo de tumbas. Entonces, levantamos la piedra... Se planteó, ¿te acuerdas? ¿El qué? Se planteó una cuadrícula... No, sí, bueno, déjame, vamos a cortar, va. Se planteó un corte, es decir, una cuadrícula de cuatro por cuatro, y en cuanto levantamos quitamos la tierra vegetal. La piedra nos salió un arco ya de la pared. Y en fin, entonces nos dimos cuenta que nos habíamos metido en camisas de once varas. Que era una tumba mucho más grande, era más antigua, y lo que iba a ser 15 días se convirtió en tres años de excavación. En tres años y pico. Bastante complicado. Se complicó la cosa. Pero vamos, se excavó bien, ¿no? Hombre, poco a poco conseguimos... La verdad es que tenemos que agradecer a muchísima gente que nos ayudó. Muchísima gente que desde el principio mostró interés y sensibilidad por estas cosas. Acuérdate, la primera subvención nos dio a través de Isabel Alcántara, en San María Gómez, el Instituto Carolina Coronado. Sí, el ayuntamiento también. Y gente particular también vino muchísimo durante esos tres años. Que trabajó muchísimo. Vinieron los colegios a verlos, en fin, fue una época bonita, bastante sacrificada, porque esto era constante, no teníamos vacaciones ni nada, pero bueno, en el fondo era un trabajo muy bonito. Se fue haciendo poco a poco y como requería este tipo de yacimientos, es decir, con mucha paciencia. Después se enterró, una vez acabada la excavación, y se le echaron cinco camiones de arena para que se conservara. Gracias a eso nos ha permitido que 18 años después se pudiera excavar y se pudiera sacar y se conservara perfectamente. Aquí tenemos un dibujo de cómo es la tumba. Realmente, por esta línea, que es la línea de tierra, de aquí hacia abajo, es lo que se ha conservado. Toda la parte de arriba, la bóveda que cubría la cámara, el túmulo desaparecido. Y lo que la gente cuando venga va a ver es lo que queda. Hay alrededor de la... para que sea una pasarela, porque sería bastante desastroso para la tumba que la gente pisara adentro. Acabaría destrozándose. La verdad que tampoco... Como la tumba se ve, desde arriba se ve toda la panorámica, es decir, se ve todo en su conjunto. Además, no tendría tampoco tanto interés entrar por ahí como este Paco, pues al final nos quedaríamos sin tumba. Bueno, y también tiene unos carteles explicativos que después veremos y, en fin, se verá cómo ha quedado la tumba. A ver qué es lo que le parece. Invitamos a toda la gente de Almendralejo a que venga a verla porque creemos que es algo importante y es algo de lo que nos tenemos que sentir bastante satisfechos. Es patrimonio, patrimonio de nuestro pueblo y la primera evidencia de nuestros antepasados. Y eso es importante en darnos cuenta de que la pervivencia en nuestra ciudad, de las distintas culturas y distintos estadios, por lo que ha pasado, la humanidad también se han dado aquí. Bueno, aquí estamos ya en el interior del recinto que protege toda la tumba. Miramos, en primer lugar, la rampa por la que se accedía ella. La tumba es subterránea y estaba excavada en el caleño, como se puede ver aquí. La rampa tiene unos escalones muy toscos. Un poco más abajo se ve la losa que cerraba la tumba en un espacio que se llama el vestíbulo. A continuación tenemos ya una parte techada, un pasillo techado, que se llama corredor, que está hecho al estilo megalítico y daría al fondo a una habitación redonda, una cámara circular, que es el sitio donde se enterraban a los difuntos. El monumento, como podemos ver, data de hace aproximadamente unos 5.000 años. Es decir, nos situamos, tal como se ve en el cartel explicativo, en torno al 2.600, 2.700 a.C. Como podemos ver, por los paralelismos, como explicamos, arqueológicos, es la época en la que se están haciendo las primeras pirámides, se construyen también las cicuradas en Mesopotamia o es el inicio de Stonehenge en Inglaterra. Todo este mundo, toda esta cultura que corresponde a lo que llamamos calcolítico o edad del cobre, corresponde también a un periodo en el cual las sociedades humanas se están, digamos, adaptando y transformando el entorno, porque tenemos en cuenta que la palabra calcolítico se refiere a calcus, cobre, litopiedra, es decir, la primera utilización de una cierta tecnología que cada vez con una mayor aceleración va a ir transformando el mundo que nos rodea. Estamos hablando ya de que si los primeros agricultores del neolítico fueron los primeros que se asientan por estas zonas, pues a partir de ese momento, sobre el mismo territorio, esas sociedades van a ir evolucionando hasta construir y crear un entorno mucho más, digamos, civilizado y un entorno de mayor aprovechamiento de los recursos naturales, como se pueden ver, hasta llegar al caso, como se ha descubierto hace poco, de que ahí en el entorno del Cabezo de San Marco, pues hay una construcción, unas fortificaciones que corresponderían a este entorno que vemos, digamos, funerario y a un poblado que estaba cercano, ahí en la Vega de la Arnina, y que todo ello conforma a estos primeros pobladores, lo que decía el marqués de Monsalud, pues las poblaciones de la Vega de la Arnina. Estamos ante, tal vez no hay otra evidencia, los primeros colonizadores, los primeros pueblos que se asientan en nuestro, digamos, nuestro territorio y que desarrollan en su cultura ininterrumpidamente hasta llegar a la actualidad. Es decir, tenemos constancia desde esta época hasta pasando por los distintos periodos, bronce, hierro, pre-romano, romano, visigótico, árabe, hasta llegar a la Edad Media, en la que hay las primeras documentaciones sobre Almendralejo como, digamos, localidad ya perteneciente a la Orden de Santiago y de Mérida, y a partir de ahí, ya os digo, entra ya, digamos, Almendralejo como población y tal en la historia, en la historia ya con letras mayúsculas. Pero todo este continuo cultural que se desarrolla, ya os digo, desde esta época, 3.000 años antes de Cristo, es el que nos hace, digamos, que nos reconozcamos como los primeros cultivadores, productores de este entorno que, como podéis ver en el cártel, pues era un entorno de encinares con una serie de animales que se aprovechaban todos los recursos habidos en este territorio. Las excavaciones que se realizaron antes de construir la nave que alberga la tumba nos mostraron algunos aspectos bastante interesantes que están relacionados con la construcción de la tumba. La estructura que nos salió excavada en el Caleño más compleja es esta que vemos aquí, que consta de una pileta grande donde mezclaban el material compuesto de tierra y caleño picado, la argamasa para hacer las paredes de la tumba y para hacer también la bóveda. Al fondo se ve un canal y al fondo hay una pequeña cisterna de 80 litros. Llenaban de agua y a medida que iban necesitando para la mezcla la sacaban de ahí. Una vez que se acaba la construcción de la tumba, esto quedaba cubierto por el túmulo que cubría toda la tumba. Tecnológicamente es la primera constatación que tenemos de una estructura de este tipo en una edad tan temprana. Como hemos dicho, la tumba, si hacemos un recorrido desde la rampa de acceso hasta el fondo, hasta la cámara, pues tiene una longitud de 16 metros con 40, de los cuales 5 corresponden a la rampa de acceso, 3 al vestíbulo, 4 al corredor, como pueden ver con esas grandes piedras hechas de regambre dolménica, y por último la cámara, que tiene 4 metros 40 de diámetro. Todo este conjunto estaba cubierto, como puede observarse, por una cúpula cónica de aproximación de hilada, lo que se llama falsa cúpula, en la cual las piedras asomaban un poco sobre el borde, de, como ha explicado mi compañero Paco, sobre el borde de la pared, y sucesivamente, en sucesivas hiladas, se iban poniendo superpuestas, siempre asomando un pequeño, estas lajas de pizarra de piedras, para ir cerrando progresivamente la cúpula. La cámara, como podemos ver, estaba hecha de tapial y, por delante de ella, a modo de remedando o tratando de emular las construcciones megalíticas, se forraba con una serie de lajas de pizarra, de las cuales quedan las improntas en la pared, o como quedan algunas in situ, como podemos ver. En su momento, la cámara tuvo dos ocupaciones, una que corresponde, más o menos, a lo que se considera calcolítico inicial, medio, y la segunda que corresponde al calcolítico final. En ellas, se va a desarrollar una serie de deposiciones, de enterramientos, que vamos a ver a continuación. Desde un punto de vista estrictamente arqueológico, vamos a ver el desarrollo de la estratigrafía del monumento. Como podemos ver, tal como nos explica el panel, pues hay una primera, un estrato superficial, que corresponde a la tierra de cultivo, una capa arcillosa, en fin, donde, digamos, se realizan las labores propias de la agricultura. Después ya aparece una tierra de relleno, es decir, una zona que, digamos, que corresponde ya a lo que viene después, que es el estrato de hundimiento de la bóveda, es decir, tal como explicamos anteriormente, esa bóveda cónica se había hundido y todo eso se fue rellenando, digamos, creando esos dos estratos, arqueológicamente estéril, pero con muchísima información en el sentido de que nos dice cómo estaba sellada, estaba sellada la del yacimiento. A partir, después, inmediatamente del estrato de derrumbe de la bóveda, encontramos la segunda ocupación de la tumba. Un periodo que corresponde, ya hemos dicho, a unos 2.200 a.C., a 1.800 aproximadamente a.C. Es lo que corresponde ya con un calcolítico o edad del cobre final. Y después hay una, muy interesante, hay una capa pequeña, estéril, de unos 10 centímetros, que nos dice que durante un cierto tiempo la tumba no se utilizó para, posteriormente, la época de primera ocupación, el momento, digamos, más interesante, en el cual, pues, nos aparecen, tal como vemos en el dibujo, pues, aparece esta gran, digamos, concentración de huesos humanos. Entre el primer momento que tenemos aquí de enterramientos, que corresponde, se corresponde, ya os digo, a esa, digamos, calcolítico inicial y medio, pues, hay alrededor de 75 individuos, entre adultos y subadultos, con una media de edad de unos, digamos, 23, 24 años, y en lo cual lo más interesante, aparte de su ajuar, como podemos ver aquí algunos ídolos falanges, cerámica, incluso hay una carácola marina, es la posición que nos aparece de algunos huesos, como están aquí, perfectamente marcados, pues, se ve perfectamente esa deposición de los cadáveres en posición fetal, lo que nos está indicando un rito, unas creencias en la otra vida, es decir, tal como decimos, si venimos al mundo en esa posición, al otro mundo vamos en la misma, esa es la idea que se deduce de la posición del cadáver, como en otras culturas, pues, las distintas costumbres y rituales funerarios se han dado desde la momificación en Egipto hasta el enterramiento cristiano, y en otras culturas la incineración, todo obedece a un ritual. En este caso, como vemos aquí, hay dentro de este ajuar de los difuntos unos ídolos, como los ídolos placas propios de esta época, de regambre megalítica, como los ídolos falanges, muy interesantes, que igualmente nos están dando una idea de ese, digamos, de ese mundo, de esa religión, de esas creencias. Por último, en el segundo nivel de ocupación, que vemos aquí, hay una deposición de menos individuos, 34, de los cuales 23 son adultos, 11 subadultos, incluso la esperanza de vida, la media de esperanza de vida es inferior al periodo anterior. Estamos hablando de una vigencia cultural de casi mil años, y en ese periodo, ya os digo, pues, tal vez, lo que nos está indicando, incluso por el material que aparece, hay una degradación de la cultura, en cierto modo, y de, digamos, de la sociedad. Parece ser que tal vez los de una época más reciente tenían menos medios de vida, eran más pobres que la época anterior. De todas maneras, en un momento dado, las deposiciones, es decir, los huesos de los difuntos se van a ir amontonando hacia el fondo de la cámara, siguiendo, pues, tal vez, y en alguna zona, amontonando los huesos mayores y los cráneos en unas zonas muy determinadas. Lo que tal vez también nos indica una cierta, un cierto interés por agrupar los, digamos, los restos más importantes, siguiendo igualmente, tal vez, un ritual. Otra parte interesante de la excavación fue el hallazgo de una serie de agujeros que se encontraron alrededor de la tumba. Enseguida nos dimos cuenta que eran agujeros para postes, y cuando estuvimos viéndolos en planta nos dimos cuenta que sirvieron a la hora de plantearse la dirección de la tumba y el trazado de la misma. Existen tres agujeros a un lado de la tumba y otros tres agujeros al otro lado de la tumba. Llevan la dirección que lleva el eje longitudinal de la tumba, es decir, el eje principal, y tienen que ver con la orientación muy cuidada para que el día 22 de diciembre, el día más corto del año, el sol entre por la puerta de la tumba, de la puerta, atraviese el corredor y entre en la cámara. Al principio, donde está ahora la tumba, también existirían unos postes, pero a medida que, lógicamente, fueron excavándolas, desaparecen y necesitaban tener una referencia y por eso están a ambos lados de la misma, de la cámara. Nos ayudan a ver cómo, a base de circunferencias, se fue trazando los distintos anillos que componen la estructura del túmulo y las proporciones de la cámara. Aquí tenemos un dibujo, si quieres ponerte para acá, donde se aprecia la cámara ya construida. En todo lo que falta, se ve dónde está la línea de tierra, toda esa parte de arriba desaparece. La cámara funeraria tenía encima una bóveda por aproximación de hilada y, para fortalecerla y para que el monumento se viera más grande, se construía encima un montículo artificial, lo que llamamos túmulo, que realmente era lo único que se veía en el paisaje. No solo sirve de tumba, sino que también sirve como lugar donde moran los antepasados y también hay alguna serie de ritos que se le hacen. En el cartel este se puede apreciar en la parte de abajo las distintas fases de construcción de la tumba, se explica a manera de cómic, cómo se despeja el terreno, cómo se toman las medidas orientadas hacia el sol de invierno, la excavación de la tumba, el acarreo de piedras, la bóveda, dando aproximación de hilada y el túmulo. En los dibujos de arriba, se puede apreciar los tres anillos tumulares y las proporciones. La cámara serían tres partes de la medida que se utilizará en la época, el anillo intermedio que llega hasta la puerta del sepulcro serían siete partes y la longitud total del túmulo serían doce partes. En el dibujo de al lado se puede apreciar las líneas que marcan los postes y el eje central de la tumba, todo orientado hacia el solsticio de invierno.